Academia, muy buenas noches. Estoy aquí con Flor, que es la eliminada de este concierto. A ver, justo nos ven medio sorrendos porque estábamos echando chismecito. Lo que me gusta es que Flor está relajada, estás tranquila. Sí, estoy tranquila. ¿Sí? Sí, bien, sí, sí. ¿Te esperabas esta noticia? La verdad, sí. ¿Por qué? No me hubiera gustado, pero pues sí, sí me lo esperaba. Porque ya venía varios domingos siendo como la menos votada y así. Y el último domingo, pues estuve a la parada con Eduardo. Entonces yo dije, probablemente, si no soy yo, pues bueno, alguien más de los cinco, pero pues sí pensaba que podía ser yo. Que aparte, a ver, una de las cosas que yo siempre te lo dije cada que tenía oportunidad de platicar contigo, de entrevistarte, es que me encantaba que defendías con uñas y dientes tu estilo, tu forma de ser, y eso se veía en el escenario. Y creo que ayudó a que conectaras mucho con la audiencia, ¿no? Pues eso todavía no lo sé. No sé qué tanto conecta, pero estoy que me muero de ganas por saber todo eso. Me avanzaste más de la mitad de la competencia. Por saber eso, sí. Y la verdad es que ya a este punto ni yo sabría por quién votar. Realmente la competencia está cañona. Está muy, muy, muy reñido todo. Sí. Justo platicaba con Mario en la semana, el sábado, que hicimos un envío aquí, y me decía que sus días en la academia eran perfectos porque se despertaba y desayunaba música, comía música, cenaba música, soñaba música. Y creo que esa es la magia y eso es lo bonito de estar en un proyecto tan importante como este, ¿no? Sí, también conectar con personas que tienen el mismo sueño que tú, que tienen las mismas metas, que son súper sensibles, porque la verdad es que los artistas tendemos a ser demasiado, demasiado sensibles. Luego ustedes nos ven que estamos llorando ahí en el 24-7, 24-7, y es porque somos personas muy sensibles. Entonces, estar en una casa todo el día con personas que son tan iguales a ti y que buscan exactamente lo mismo que tú, no sé, es muy bonito, la verdad. Me la pasé muy bien. Que justo estamos completamente en vivo en todas las redes sociales y vamos a empezar a leer algunas de las preguntas que está mandando la gente. Si crees que te faltó dar algo en el escenario. Sí. ¿Qué? Sí, muchísimo. La verdad, a mí me hubiera encantado que me pusieran otro tipo de canciones. Ok, por ejemplo. Me hubiera encantado. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué canción, ajá? Pues, no sé, por ejemplo, me quedé con muchísimas ganas de cantar algo de Mon Laferte, El Triste, Por Cobardía. O sea, canciones donde realmente pudiera yo, pues, mostrar un poquito más de lo que es mi voz, porque siento que estaba como un poquito limitada por, por las canciones. Por ejemplo, la única que de verdad yo sentí que, wow, este es completamente para mí, fue La Llorona. Ok. Pero de ahí en fuera, pues, como que sí me sentí un poquito limitada por eso. Y de ahí en fuera, o sea, la verdad es que con el baile no me quedo con mal sabor de boca, porque aunque soy malísima bailando, era peor. Era muchísimo peor. Nunca he sabido bailar. Y, además, muchos de ustedes no saben, pero antes de entrar aquí me atropellaron. Y me duele muchísimo. Esta rodilla la traigo hinchadísima todo el tiempo. Todo el tiempo me duele. Y el bailar y así. ¿Y nunca fue pretexto? No, yo hacía ejercicio como si no me doliera, porque pues tampoco quería como que fuera una excusa, ni mucho menos, ¿sabes? Qué bien, qué buena decisión tomaste de no externarlo. Y justo preguntan que si sentiste que en las últimas dos semanas, porque te veían, que justo cambiaste un poquito como en la actitud de entregarlo todo en las clases. ¿Tú sentiste que estas últimas dos semanas le bajaste poquito o no? No entendí. A ver qué. Sí, o sea, que justo como en atención o en darlo todo en cada una de las clases, ¿sientes que en estas últimas dos semanas le bajaste a esas ganas o no? Pues no. Esta semana, la verdad, sí estuve bajoneada. No sé qué sea, si haya sido hormonal o el universo o mercurio retrogrado o no sé, pero sí estaba como muy bajoneada, muy emocional. Ya los últimos días ya no, porque también yo misma me dije, pues que ya tenía que cambiar el chip, o sea, que no podía proseguir. Si iba a estar más tiempo aquí, no podía estar con la misma actitud también. Este, ya, pero la verdad es que me voy como un buen sabor de boca. Los maestros increíbles, les aprendí muchísimo. Este, me sorprendí muchísimo igual de cosas que yo pensaba que no podía hacer y que logré hacer. Y pues me voy, me voy feliz, me voy tranquila. A ver, quiero que me expliques por qué la gente está preguntando esto, pero me están diciendo que quieren saber qué es lo que realmente sentías por Edith. A ver, ¿qué pasó ahí? Qué chismoso. Mira, que la gente ve todo, ¿eh? A ver, cuéntame. No, 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 nada, pues es una gran amiga. O sea, es muy guapa, es muy linda, sí, y la quiero mucho. ¿Te gustaba? No, es que, a ver, o sea, yo creo que se malinterpretó porque yo así lo dije, pero no era gustar, gustar, pues, o sea, no. ¿Cómo era entonces gustar, gustar? O sea, entonces me parecía atractiva. Ok. Ajá, pero, pues, ya después me pasó. A ver, por ejemplo, Edith, ¿es el perfil más o menos que te gusta? No, sé, creo que no tengo un tipo, si no, pero, de hecho, no, porque a mí me gustan las mujeres muy femeninas y Edith no es tan femenina, de hecho. O sea, sí, pero no, o sea, como que tiene un lado rudo, pues. Claro, sí. Pero no sé, algo tenía. Ok, muy bien. ¿Y en quién era la persona que más confiabas dentro de la academia? En Jessy. Ay. Y, querido Jessiquito, pero sí, yo, eso te voy a extrañar mucho. Pero nos vemos afuera. Oye, y hubo una polémica con Mar, ¿no? Como que la gente percibía que no te llevabas tan bien con ella, ¿sí o no? No, sí, pero, o sea, bueno, yo creo que fue por lo que estuvimos platicando ahí ese día en la noche, no sé, o no sé por qué lo digan. No, sí, o sea, a ver, ¿cómo lo digo para que no...? A ver, que a lo mejor si no tenían tanta comunicación con ella, no quiere decir que te llevabas mal, simplemente, pues, las personalidades, imagínate, de tantas personas, no todas pueden encajar. Sí, pero no, o sea, no, tampoco. En general, nada. En general, no. No, o sea, en realidad, con todos me llevo muy bien, con sus excepciones, pero ya ni están aquí. Entonces, pues, no, o sea, en realidad, con todos me llevo muy bien. Y justo está por aquí la maestra Tori, que quiero que pase para que platique contigo. ¿Me la puedo llevar? Sí, ¿no sabes cómo va la maestra Tori? Ay, qué... Flor. ¿Me la puedo llevar? Sí, o sea. Ay, Flor, sí. Yo te llevo, yo te llevo, mi florecita. Sientémonos, por favor. Maestra, adelante. Querida Flor. Maestra, ¿qué tal esta noticia? ¿Se la esperaba? No. No, la verdad, no. O sea, siento que nos estábamos preparando todos los maestros, como ya mentalmente, de cualquier persona que fuera a salir el día de hoy iba a ser duro. Pero cuando vimos a Brisa y a esta Flor, fue como, no, no, no. Y, pues, ¿qué te digo? Duele. Duele. ¿Y cómo vio la presentación de Flor? A mí me encantó. Realmente siento que me puedo identificar con Flor, y se lo he dicho en las clases. Es muy difícil escuchar una cantante, una artista como Flor, que es única, que es auténtica, y precisamente por lo mismo, tiene un estilo propio. La canción que interpretó el día de hoy era un lamento, y lo vimos en clase. Entonces, el volumen que ella usó, interpretó, es parte de la interpretación. Entonces, a lo mejor ya no, mañana en la revisión, pues, no estarás, pero hoy te digo que me encantó. Ah, gracias. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. La quiero mucho. Y yo a ti. ¿Y a ti, Flor, cómo te sentiste con esta presentación? ¿Satisfecha? ¿Te gustó? Sí, la verdad es que a mí me gustó bastante. Este, ya al último yo me quedé con ganas de decirle cosas a Gavito, de defenderme un poquillo, porque, pues, mira, la verdad es que, a final de cuentas, si lo que los críticos quieren es escuchar a una flor que va a cantar lucha de gigantes como el artista que la interpretó originalmente, pues, realmente, sí, no tengo nada que hacer aquí, porque nunca va a pasar eso, o sea, en la vida. Y no, ni siquiera intentándolo, porque no me sale. Y siento que tratar de hacerlo es fingir algo que no soy. Y que has defendido mucho esa parte de ti, ¿no? Sí, que quizá, o sea, me imagino, no sé, voy a leer ya después los comentarios, quizá no toda la gente se identifique con eso y también lo entiendo, porque me ha pasado toda la vida, o sea, no, no es para todo el mundo tampoco. Y eso lo entiendo, y lo respeto también. Pero así sea con 50 personas que hayan conectado con lo que yo hago, con mi arte, con mi música, con mi manera de cantar, con eso yo me quedo feliz, me quedo contenta. Muy bien. Que créeme que fueron muchas más, ya lo verás a rato que te den tu teléfono. Y quiero aprovechar para preguntarte, que también quiero ver qué opina la maestra, sobre Héctor Martínez, porque justo es una de las preguntas que está haciendo la gente, que si crees que fue muy duro contigo, si es que te ayudó, porque en la semana le preguntabas, que aplaudí mucho, aplaudí mucho, en verdad, ese momento en el que le dices, ¿le caigo mal? En verdad, lo aplaudí mucho. Es que la verdad no sabía ni qué decirlo, porque cuando me dijo, yo sé que tú tienes algo, yo qué le quiero decir, pues no le quería decir nada. O sea, según yo, no tenía nada que decirlo, ¿sabes? Entonces estaba muy sacada de onda y se me corrió y dije, ah, le caigo mal. Porque era una pregunta que yo tenía ahí guardada. Ya no lo sentías en ese momento. No, ya no. Pero también yo creo que tiene que ver con esto que dice Lolita, como que no sabe qué le pasa, que no conecta tanto conmigo. Yo me imagino que era lo mismo que le pasaba. A él, e incluso a otros maestros. Creo que en la primera revisión de concierto alguien me dijo algo sobre que creía que lo sabía todo o como que yo ya era algo y no para nada. O sea, yo creo que a lo mejor confunden el hecho de que llevo toda la vida cantando, porque eso sí es real, desde que tengo ocho años lo hago. Eso no significa que lo haga bien. Desde los ocho años lo puedo estar haciendo equivocadamente y que estoy abierta completamente a aprender. Pero pues también me costaba trabajo como quitar ciertos patrones o ciertas cosas que llevaba haciendo toda la vida, ¿sabes? Pero nada que no quisiera. Qué bueno que nos resolviste esa duda. Y maestra, le quiero preguntar. A ver, la verdad. ¿Cómo era Flor de alumna? ¿Sí ponía atención? Sí, a mí me encantaba tenerla en clase porque es una persona demasiado sensible musicalmente, emocionalmente. Entonces, es muy padre poder conectar con una persona que es sensible porque no solamente es buena cantante, es artista. Y se lo sigo diciendo, es un artista. Porque crea arte en el momento que se planta en el escenario y toca almas. Es muy, muy fácil tener una bonita voz y ejecutarlo y listo. Pero otra cosa es tocar almas. Y a mí, Flor, o sea, desde confieso cuando cantaste la canción en la clase hasta le decía yo aquí con la lágrima porque lo ejecutaba en las vocalizaciones, todo. E incluso luego ella proponía ideas. Entonces, siempre se hace un equipo padre. Cuando no nada más te sientas y dices, OK, sino también, oye, estoy pensando en hacer esto y esto y hacemos un equipo. Entonces, yo lo disfruté mucho. Y, Flor, ¿tú cómo sentías a los maestros y en especial también justo a Héctor? Porque algunos consideran que la forma en la que se les enseñaba aquí en la academia podría ser un poquito estricta. Tú, en general, tú que lo viviste más que nadie, evidentemente. ¿Qué pensabas? ¿Qué piensas de eso? Pues, no, no creo. Porque la maestra Toria es un pan. Sí, es la maestra Miel. Pero Héctor, ay, lo sí. No, pero también pienso que ya cambió mucho él también. O sea, yo lo he sentido. Es una hermosa persona increíble. El otro día nos llevó a comprar, se gastó ahí como 600 pesos en dulces. Porque le gustó mucho el ensayo. Entonces, cuando él también está feliz con el resultado de las cosas, obviamente cuando lo hacemos más, pues, va a estar enojado. Y nos va a exigir. Pero eso no quiere decir que no nos aprecie, que no nos quiera, que no nos tenga cariño. Sino más bien que se desespera, me imagino yo, porque él quisiera que los críticos no nos digan cosas malas. Sí, los cuida. Sí, es como un papá. Sí, 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 cuida sus pollitos. Y que antes de irme con tus compañeros a la casa, quiero aprovechar que estamos dentro de la academia para que le des un mensaje a este lugar que tanta felicidad te ha dado. Estoy seguro de eso. Y que no le vas a olvidar esta experiencia nunca en tu vida. No. Por favor, ¿qué palabras le dices a este lugar? Nada, no es cierto. Me encantó. Mañana me voy a despertar así. Ya sonó el timbre. La verdad es que muchas gracias. Es una experiencia muy loca, o sea, muy, muy fuera de serie. Jamás en la vida hubiera imaginado vivir algo así. Se los decía a mis compañeros, es que yo creo que no estamos dimensionando que nunca más en la vida y que ninguna otra persona, a menos que haya estado en la academia o que vaya a estar en la academia, entendería lo que es eso. Porque el estar completamente aislado de la vida, de la sociedad, de las personas que quieres, el no tener un feedback, o sea, no saber qué es lo que está pasando afuera, si realmente a la gente le está gustando lo que estás haciendo, si no les está gustando, si conectan contigo, si no conectan contigo. No sabemos el alcance que tiene este programa. Ahorita todavía no lo sé. No sabemos cómo cambia la vida. Sí, cómo te está persiguiendo la gente. Entonces, pues sí, fue muy enriquecedor, fue algo muy padre, muy diferente. Y nada, me gustó, me gustó. Qué bien, qué bien. Maestra, por favor, le encargo a Flor, platiquen. Mientras yo voy aquí con los académicos, la gente se queda con ustedes. Y recordarles que voy a estar completamente en vivo mañana con mi querida Flor, una hora echando el chisme, completamente en vivo, a través de todas las redes sociales oficiales de la academia, para que manden sus preguntas, váyanlas dejando ahorita en los comentarios. Mientras, dejo a la maestra Tori con mi queridísima Flor, y yo voy con tus compañeros, ¿te parece? Ok, bueno. Perfecto. Ahorita nos vemos, maestra. Siempre es un placer verla. Igualmente. Ahí le encargo a Flor, ¿eh? Claro que sí. O sea, ¿esto va a salir? Sí, sí, sí. O sea, podemos platicar de lo que queramos. Entonces, no pueden platicar de lo que queramos. Te dije que tenías un... Tienes mucha raza, brother. Hazle la música, que tengamos. Pues nada, que los quiero mucho. Muchas gracias por... Estás bendecido. Por dejar de llegar a este equipo. Para mí, pues... Los entrevistas que voy y grabo... Yo lo dije a hacer... Como siempre les he dicho, tampoco les voy a mentir. Y... No voy a ser alguien... No voy a ser alguien... Que no soy en el momento. Entonces... Y desde ahí va a acabar dormido. Y de ahí le hicieron una tienda. Creo que recuerdo a su primo. No recuerdo. Y este, me invitaron. Y esa niña bailó. Y bueno, desde ahí... Les vamos a tener más contacto y todo. Y yo me contrato para un evento. Y yo estuve hoy ahí en el público. ¡Qué belleza! Güey, la gente... La gente que estuvo contigo cuando no era nada, merece estar cuando lo seas todo. Sin pedos, güey, la neta. Así es. Gracias a la gente que confía. Que confía en nosotros desde que no era mi nadie. A la madre, yo estoy bien pinche feliz. Y me gritó... Me gritó Chicha Soto. ¿Qué crees que me gritó? Me dijo... Pero así bien... Y yo lo al lado y me hacía... ¿Te mandé qué? No. De ropa. Ropa y perfume. Ropa y perfume. Porque crees que nosotros nos la pasamos de que hay un perfumito. Un perfumito que haya por ahí. Ay, nos surge un perfume y no sé qué tal. Papuchis, ¿no has visto mis mensajes que te he dejado por aquí? Te dije que le traigas calzones a... Traele unos chones a ti, por favor, que no tiene calzones. Ya trae uno ahí que trae un pozo en el mero este... Papuchis. Oye, no me andes ahí. Yo quiero perfume. No me andes quemando. O tú, prima, si puedes traele un regalo. Papuchis. 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 Por favor. Papuchis. Vengan conmita. No te digas papuchis, solo el papuchis. Ah, Brisa. ¿Qué pasó? Te voy a pedirle un perfume para mí al papuchis. Dos, por favor. Tres. Papuchis, ¿puedes traer un perfume para mí? Para todos. Uno comunitario y uno para mí. Sí, 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 uno comunitario y otro para vos. Uno comunitario y uno para mí. Caliéndotelo para vos. El Brandon me anda chillando. Yo estoy muy feliz. Porque no vino mi hermana hoy. Ay. ¡Muy bien! Me van a mochar loco. ¿Y quién más me dijo qué? ¿Cómo cuando no hay cámaras? Ah. Ay, cuñada. También me dijo. Se la va a creer, ¿eh? Pero me dijo que le dijera a todos. A todos. Los niños que están ahí ahora, que a todos. Hacia cada uno, que los admiran mucho. ¡Oh! 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 Por ahí un pajarito me dijo que con una dona no les alcanza. Entonces, les traje dos. ¡Eso! Dos donas y Tío Rico. ¿Te pasas una rellena por ti? Te amo, Antonio. Una para que ceden ahorita. Ay, a ver. Otra para mañana. Te amo, Antonio. Ay, gracias a mí. Antonio. Se ve bien muy buena esta. Te amo, Antonio. Como quieran. Yo quiero así. Sí. Te amo, Antonio. Gracias. Te amo, Antonio. Y Julio, ¿dónde anda Julio? Ay, Antonio, te amo mucho. Julio. En el cuarto. En el cuarto, en el cuarto. ¿Qué hace Julio? Julio, traerás para acá. Ah, ahí viene Julio. Porque justo te quería decir que Flor alcanzó a escuchar a Caro y tu mensaje. ¿En serio? Sí. Ella está muy tranquila, está muy feliz. Ella se veía. Me lo supongo que sí. ¿Ya cenaste? ¿No quieres entrar a la mesa a acompañarnos? Sí. ¿Un ratito? ¿Nos haces el favor? Gracias, amigo. ¿No me vas a escuchar? Sí. Dice mi Rubi. Ay, ya, sáquenlo. De los tacones. ¿O qué le dijiste? Ah, del café copeteado le dio. Ándale, justo. Taconeado. Pero a ver, ella está muy contenta. Nos decía un poco que ya hoy en la mañana antes de empezar el concierto ya sentía que a lo mejor se podía ir, que es algo que me han comentado mucho cada uno de los compañeros que han salido, pero ella en especial la vi risa y risa. La verdad es que está muy contenta. Ella le urge ver a su familia. Entonces, les mando un mensajito a ver si en un ratito alcanzamos a ponérselos. Pero justo, me gustaría, ya que escuchó a Caro, ya que escuchó a Julio, otros dos de sus compañeros que aprovechen la oportunidad a ver Jessy y luego Brisa y vamos con Marta. Yo también le mandé un mensajito ya. Ah, justo. Es que a lo mejor estábamos en el en vivo cuando... ¿Qué cámara es esa? A ver, sí, dale, dale. ¿A contigo? Pedro, voltea. Sí, a esa, esa, esa. Agro. Pedro, ni voltea. Pedro anda dormido. Sí, ahí te vean. Es mi tecnología de punta. A lo mejor hasta te hacemos un zoom espectacular. Gracias, Pedro. Mi florecita rockera, te amo demasiado. Gracias por convertirte en mi lugar seguro. Gracias por convertirte en un lugar en donde yo me sentía muy cobijado. Porque creo que específicamente a ti y a mí nos ha tocado una lucha algo desigual, creo que es la palabra. Y por fin encontrar a una persona con quien te sientas comprendido y con una conexión tan grande como la conseguí contigo es demasiado impresionante. Conseguimos una familia aquí con todos ellos, pero déjame decirte que tú eres un ángel hermoso que tengo en mi vida y que siempre quiero en mi vida. Tienes demasiado talento y creo que está de sobra decírtelo porque no hubo un solo día que estuviéramos aquí en la casa y que yo no te lo dijera y te lo recalcara. Gracias por tu talento y por compartir tu voz. Gracias por compartir tu corazón porque eres una persona impresionante. Que si tuviera el poder de que te vieras a través de mis ojos te harías cuenta lo espectacular y gigante que tú eres. Gracias, te lo repito. Te amo demasiado y espérame para tener muchos hijos, ñovia. A ver, Brisa. Yo voy a ser muy breve, florecita. La verdad es que el día de hoy me estuviste diciendo, creo que yo me voy a ir y la verdad, yo creo que tú siempre has sido una mujer que todo lo que dices se cumple y eso no deberías de seguirlo haciendo. Pero quiero desearte muchísimo éxito allá afuera, que sigas creciendo más bien como lo has hecho aquí adentro. Te vamos a extrañar, la casa no va a ser la misma sin ti. Pero yo creo que te alcanzo también allá afuera, así que te amo muchísimo, amiga. Sigue siendo la gran mujer que eres. Perfecto. ¿Erit, quiere repetir tu mensaje? Florecita de mi corazón, gracias por existir. Gracias por ser quien eres. Gracias por regalarme tu amistad incondicional. Me quedo con ese dibujo que me hiciste sobre mi intensidad. Es maravilloso, lo voy a vender en mucho dinero. Eres muy talentosa y tú lo sabes. Y yo sé que tú te sentías que no encajabas en ningún lado. Pero déjame decirte que no solamente encajas aquí, encajas acá y encajas allá afuera. Tú lo sabes. Te amo con todo mi ser. Y espero hacer una canción juntas. Ok. Te amo. A ver, a ver, Brisa. Contigo aprendí a que si se me olvida la letra de la canción, yo la tengo que hacer mía. Con eso me voy a quedar. Muy bien. Te amo con Mar y luego con Caro. ¿A cuál? ¿Aca o acá? Caro, a ver, vas Mar tantito, rápido. Este, florecita. Voy a ponerla acá. A ver, ahí ya te están buscando, Mar. ¿Ahí estás? Florecita, florecita, florecita de mi corazón. Hola, tu nombre es. Este, ay, ¿cómo decirlo? No tengo palabras para decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro y lo mucho que te voy a extrañar. Me acuerdo que cuando te conocí, fuiste la primera persona, segunda persona, las primeras dos personas que conocí en el casting en Ciudad de México. Y me acuerdo que ese momento que me contaste un poquititito de tu historia, yo te admiré demasiado desde entonces. Y para serte honesta, en cuanto terminó el casting, te busqué en internet porque quería ver quién era esa persona tan increíble con esa historia tan increíble. Tú te paraste fuerte ahí en el casting, aún después de todo lo que habías sentido, perdido antes. Y desde ahí yo te admiré demasiado. Cada canción que tú cantabas, en cada concierto, yo solamente te volteaba a ver. Y sentía toda la canción y sentía como toda la piel se llenaba de escalofríos y eso me volvió a pasar en este concierto. Más que nunca sentí tu grito de decirle al mundo que esta eres tú y que así vas a ser tú siempre y por favor nunca dejes de hacerlo porque esa persona y esa artista tan increíble que eres, quiero que todo el mundo la vea, que todo el mundo te recuerde por la flor que eres y por todo lo que eres. Porque de verdad creo que no tienes idea de lo mucho que has cambiado la vida de tantas personas, incluyendo la mía. Por muchas cosas, por la forma tan genuina que conectamos, por esa sonrisa que siempre das cuando alguien está mal, por tu sarcasmo, por tu voz en general, por tu corazón, por tu alma. De verdad, te agradezco muchísimo porque me has dado la oportunidad de conocerte, por haber compartido tantas cosas juntas. Y yo sé que ahorita, desde mañana, ya vas a amanecer rompiéndola en grande allá afuera. Eso es lo que me tiene tranquila, que yo sé que vas a ser una gran, gran artista y estoy muy feliz, agradecida y vergüenza de poderte haber conocido así y de seguir trabajando juntas en un futuro también. Y que a ver, aparte, Veracruz no está tan lejos, ¿no? Entonces, que nos venga a ver. Por favor. ¡Vota por mí, Flor! Que nos invite a Veracruz, agarramos un camioncito nosotros y llegamos ahí. Sí, porque aparte, qué rico el calorcito de allá. Pero a ver, Caro, quiero que me digas, porque te tocó estar ahí en la cuerda floja con ella. ¿Qué sentiste cuando estabas ahí? Porque también tuviste una visita muy especial. No, pues hoy sentí muchas cosas, porque primero bien bonito y luego bien feo, la neta. O sea, primero bien bonito porque, pues, de hecho, ahorita le estaba contando a Pedrito aquí atrás, que, pues, sentí bien bonito recibir las mañanitas ahí en el foro, porque, o sea, siento que es como algo muy, o sea, sin palabras, me quedé así, eso. Y, pues, haber visto al pulga y haberlo, o sea, abrazarlo, sentirlo, olerlo y agarrarle su carita y besarlo y saber que está bien. Fue lo primero que le pregunté, lo agarré y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, soy tu esposa. ¿Cómo estás? Y me dice, bien, estoy bien, me dice, no te preocupes por nada allá afuera, estoy bien, estamos bien. Entonces, como que eso me hizo sentir mucha paz en mi corazón, en mi mente, en todo, y luego sentí bien feo. Sí, pues, es que ese momento está bien tenso. Sí, no se siente nada bien estar ahí en los menos votados y a la vez también sentí tranquilidad, ¿sabes? Porque, y justo se lo está diciendo Edita ahorita, si me hubiera tocado irme hoy, me hubiera ido... Satisfecha. Satisfecha con lo que hice, no me hubiera ido chin, hubiera hecho tal cosa o mejor, porque de verdad que he dado mi 100%. Y se ve, se ve. Y, pues, no estaba en mis manos estar ahí, ¿se siente feo? Sí. ¿Está en mis manos? No. Entonces, pues... Pues sí. Pues así. Y a valorar que... Cada segundo que pase o aquí en la casa y en la escuela, sí. Oigan, sé que luego me choca, me odian un poquito, me choca nunca. Pero, ¿vamos a la sala para el video de Flor? Sí, por favor. Y que es que yo estoy pidiéndole a la producción que me deje hacer un momento especial con ustedes para enseñarles sus memes. Hay un meme de Brandon. Está sucediendo una discusión. ¿Qué está pasando allá afuera? Está sucediendo una discusión aquí en la mesa. Y Brandon, con unos hot cakes en la mano, ¿quieres? ¿Quieres? Y atrás. Y Brandon, ¿qué es? O sea, en verdad, hay unos momentos tan épicos en las redes sociales. Pero bueno, ya tenemos el video. Vamos a verlo. Este es un mensaje que Flor les manda a todos ustedes. Me pasé delante ese día. Chicos, los quiero muchísimo, de verdad. Fue un placer. Aquí me veo. Me los digo a todos en el corazón. Los adoro. Échenme todos, todos los kilos. Y no anden llorando. Me estoy homosexual. Y me quedo con una gran experiencia. Te amo, Flor. Te amo, Flor. Te amo, Flor. Te amo, yo. Yo estoy llorando. Vamos a extrañar su energía. Sí. Pocas palabras me dijo homosexual. Me dijo homosexual. Que te iba a extrañar mucho, que conectaba mucho contigo. Y que confiaba mucho en ti. Que hay muchos secretos que te confesó. Que yo diría, ¿en dónde están esos videos? Que yo no los he visto en redes sociales. Tenemos una conexión muy bonita. Y como lo decía ahorita, siento que ella es mi lugar seguro. Así como yo el de ella. Y es muy bonito poder encontrar ese tipo de conexión en otra persona. Me decía ella, yo a veces siento que no me siento comprendida por mi tipo de humor. Pero no había una sola palabra que no dijera. Que yo no me estaba miendo de la risa de todo lo que decía. Era increíble su forma de ser. Oigan. Ay, perdón. Y que vino Ari Boroboy. Con la noticia. No inventes con la noticia. A ver, justo le decía a Mario. Cantan en el foro de la academia 300 personas enfrente de ustedes. Imagínense en la arena Ciudad de México. ¡Cuánta gente le cae! Casi 30 mil personas. ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué locura! En la arena Monterrey. En la arena Monterrey. O sea, aparte, pagado, que es lo menos importante. Pero a ver, eso ya nos hace sentir profesionales en todos los sentidos. La humanita está irreal. Irreal, ¿no? Sí. Está irreal. Porque aparte... Qué sueño. Ay, es que ya ven que en verdad que luego no tienen idea de las regañas que me dan. Pero justo pasa Mario al escenario, ¿no? Se baja Mario, lo entrevisto, se regresa con ustedes. Y de repente yo estaba viendo en Instagram. ¿Y quién creen que puso algo? Carlos Rivera. ¡No! Subió una historia diciendo, Mario, me encantó lo que hiciste. ¡Guau! Estuvo espectacular. Y que lo quiero invitar a un concierto a cantar. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Qué emoción! ¡Mario! ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Ya saquenme! ¡Díganme que no! ¡Ya saquenme, coño! Mario emocionado, ¿no? Imagínate, imagínate. No, no tengo palabras. Digo, ahorita que me hiciste la noticia no tenía palabras, ahorita... ¿Dónde está la historia? Todavía no la tengo. No, no la podemos ver, ¿eh? ¿A poco así soy un... Sí, hay muchos, de todos. ¿De todos hay memes? Sí, por eso digo que estaría bueno hacer un programa especial. ¿Cuál es mi meme? ¿Cuál es mi meme? ¿Cuál es mi meme? Un programa especial y se los voy mostrando uno por uno. Va, que seguro nos vamos a morir de risa. ¡Ay, memes míos! Pues imagínate, 24-7, las cámaras grabando absolutamente todo. Dios también. De todos, de todos, de todos, de todos. ¡Ay, que no sean memes manchados, eh! Los míos sí, búrlense. Imagínense si ustedes la cantidad de memes. Les voy a poner la situación. Julio, Mario, aquí. ¡No! Y el fondo, Drake Bell. ¡No! ¡No! Imagínense la cantidad de memes. ¡Guau! 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 Yo quiero decir una... A ver, mi querido Brandon. ¿Aquí sentado? Sí, dale, parate como quieras. Es tu casa, literal. Parado. Cuídame la dona. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Virad! ¡No, agárralo tú! ¡Tenera en la mano! Nadie te va a andar agarrando la dona, ¿eh? Ya, díos, díos. ¿Qué tiene que... ¿Por qué vas a agarrar los dedos? Bueno, quiero decir unas palabras. Primeramente, bueno, son palabras de agradecimiento. Estoy muy feliz, muy contento por lo de hace rato, lo de mi familia. La verdad que para mí es algo muy enorme, algo que yo desde muy chico he soñado, había soñado y tenerlo ahora para mí es muy importante. Quiero agradecer al señor Jorge de todo corazón. Dios te bendiga, eres un ángel muy enorme. Y conocerte también fue muy, 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 para mí muy especial. Gracias de parte de mi familia, gracias de parte mía. Te quiero mucho, te mando un abrazo muy fuerte para toda tu familia y para ti. Y también a la gente hermosa que hace posible esto, porque creo que también gracias a la gente esto es posible. Y también a la academia, porque la academia realmente te cambia la vida. Y a mí me la ha cambiado, pero para bien y estoy muy contento y agradecido con todos y con el señor Jorge también. Y quiero un aplauso de parte mía para él, porque la verdad Dios es muy grande. Y la verdad que yo sé que a ustedes, cada uno de ustedes también tiene un propósito de Dios para ustedes y es cumplir el sueño de cada uno. Y pues así, un beso enorme y muchas gracias. Y te lo has ganado, mi querido Brandon, te lo has ganado. O sea, tú un poco regresando al tema de los memes, la gente los está viendo 24-7 y créanme que para muchas, muchas, muchas personas ustedes son un ejemplo y ustedes están viviendo el sueño que mucha gente quiere vivir. Entonces, disfrútenlo, disfruten, disfruten cada semana que están aquí. Y justo, Jessy, te quiero preguntar, te noto tristona, ¿qué pasó? Siento que los domingos son agridulces. Y me tocó ver a Flor, pues yo por ella yo sé que no estoy preocupada y afortunadamente se lo pude decir a ella que tengo mucho que aprenderle en todos los sentidos. Es una persona auténtica y yo creo que quedan pocos allá afuera y... Y luego viene este sentimiento como de todo lo que pasó, como que en el momento en el que empiece el concierto siento que va a durar mucho y de repente ya estamos parados enfrente de las maletas y es como... Afortunadamente pudimos volver a la casa y estoy muy feliz por eso, pero... No sé, es como estoy tratando de asentar todo lo que pasó. Vamos a extrañar definitivamente el humor ha sido de mi queridísima Flor, pero me gusta ver como una mudanza esto y ella ya se mudó al mundo de afuera, ojalá nos haga un espacio en la sala de su casa para cuando nos toque mudarnos a los demás. Y que se tome un café de verdad a mi salud, por favor. Y tú tómate una cerveza a mi salud. Tómate Flor, un lechero. O sea, ¿quieren un cafecito? Y una cerveza. Y una concha con frijoles y un lechero Flor, te tomas y te comes gracias. Una miche. Una miche. Una miche. Una miche. No, ¿qué? A ver, la semana pasada les pregunté qué canción les gustaría interpretar la próxima... No tengo sorpresas de eso, ni se emociona. Pero les quiero preguntar qué género les gustaría cantar en la siguiente, porque a ver, uno desea y uno decreta y miren, puede que la vida nos sorprenda. A ver, Jessy. ¿Yo? ¿Qué género? Ay, una cumbia. Ok. Me gustaría. Podría ser, fíjate. ¿También? ¿Cómo vernos una cumbia? Ok. Eh, ¿por qué no? ¡Woo! ¡Todos en cumbión! Yo creo que me gustaría volver a cantar mariachi, pero eso sería como... No sé, confío en el criterio de las personas que dicen, esto le hace falta a ella, vamos a ver si nada acá. Pero una power ballad, también una balada así potente me gustaría. Como la de hoy. A ver, ¿qué tal? Muy bien, Julio. Yo... Rock. Yo una regional. Ok. Una regional mexicana, me gustaría mucho. Ok. Que a ver, en cada interpretación está la oportunidad de que un Carlos Rivera los invite a cantar, ¿están de acuerdo? Entonces... Yo también quiero una de Carlos Rivera. Yo le dije a Mario que por protocolo tengo que ir con él, ni modo, es parte de él. Tengo que ir a cubrir. O sea, la gente tiene que saber minuto a minuto lo que está pasando, ¿sí o no? Claro, claro. Eso. Tienes que saber con qué pie te subiste al escenario. Exacto. Te llevo los tenis. Yo te peino los chinos. ¿Sí o no? Ándale. Te llevo el cepillo. Que hoy lo vi preocupado, hoy lo vi bien preocupado en el espejo porque no le quedaba bien el peinado. ¡Ah! Sigamos, sigamos. ¿Qué género te gustaría? ¿Cuándo? A mí... ¿Cuándo no? A mí me gustaría una balada o como un bolero romántico, así, meloso. ¡Uy, un bolero! Pésame mucho. Algo así, algo muy romántico. ¿Ok? Un bolero. Pues yo creo que también algo, porque pues ya pasé por medio rock, medio pop, medio balada, medio... Ahorita la cumbia. Una ranchera. Sería como una ranchera o una muy, este, así como... Una de banda, coma. Una de banda. ¡Banda! Siento que banda quedaría muy bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí vamos. Ok. Brisa. Yo quisiera una salsa, como dice acá mi compañero, un bolero, algo acústico, una baladita, una banda. Ok. Cris. Cualquier género latino. Lo que sea. Con lo que pueda bailar, salsa, cumbia, un chachachá sabroso o un bolero así sabroso también. ¿Tumar? Yo, es que no sé. ¿Qué no se vale besos de ceniza? Besos de ceniza de timbri... No, este, ay, no sé, me gustaría una balada pero con un piano, o sea, sin música así, el puro piano. O sea, tocas bien el piano. Sí, o bueno, así bien, bien, no. Pero que me dejaran tocar, estaría increíble, o que me acompañaran, no sé, el profe Meni ahí con el piano, sería bien bonito. Ok. O si no, lo que sea, vamos a ver qué sale. Eso. Carito. Yo, a mí me gustaría cantar o alguna de regional mexicano, una ranchera, o algún bolero, o algo como que sea feliz. Como que en todas mis presentaciones estoy enojada, triste, o así, como que me gustaría algo que me haga sonreír en el escenario. Eso. Eso. Brandon. Yo algo, una balada regional, yo creo, o igual un bolero también estaría muy padre. O pop. Ok. O pop romanticona. Eso, pop. Julio, ¿dijiste? ¿Eh? ¿Dijiste? ¿Qué dije? ¿El género, sí? Sí, dijo que regional, creo. Sí, ¿verdad? Regional. Mi querida Caro, feliz cumpleaños, sé que naciste 10 de la mañana. ¡Ay! Pero, pues, feliz cumpleaños. ¡Paso! ¡Muchas gracias! Las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser y tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, Caro, despierta, mira que ya amaneció. Si a los pajarillos canta, la luna ya se metió. ¡Bien! 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 ¡Carito! ¡Carito, carito! ¡Ra, ra, ra! ¡Que me muerdo un placer de la cumpleaños! Chicos, pues muchas gracias, siempre es un placer platicar con ustedes, ya comenzamos los lives para que tengan esta interacción con sus fans el primero fue mi querido Mario lo que prometo, trato de cumplirlo me faltan los tacos, según yo me faltan los tacos pero de los memes está bueno vamos a hacer un live a lo largo de la semana muchas gracias por... eso, ya quedaste, muchas gracias por recibirme nos vemos, cuídense mucho de todo cariño adiós, adiós, adiós amigo, gracias por venir a hacerle el...